Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Una hermosa mañana de verano en la capital colombiana Y desde los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional Una vez más, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia Les decimos muy buenos días Como cada fin de semana el equipo del Programa Institucional del Senado de la República Les trae toda la información legislativa que sucedió esta semana en la Cámara Alta del Congreso Soy Maritza Pardo, periodista de la Oficina de Información y Prensa Hoy en cabina me acompaña Tania Melo Con los buenos días, Tania Buenos días, Maritza Un placer estar una vez más transmitiendo los micrófonos de Voces del Senado Hoy enviamos un caluroso saludo a la gente que nos escucha desde el maravilloso municipio de Itzmina Ubicado en la región pacífica, en el departamento del Chocó Donde nos sintonizan a través del dial 93.5 FM Gracias a todos los sismeños que nos sintonizan cada mañana Y también a todos los habitantes del Chocó Sin más preámbulos, estos fueron los temas que fueron noticia esta semana En minutos les contamos En debate de control político, senadores de la Costa Caribe analizaron la problemática con Electric Caribe El partido Cambio Radical presentó un proyecto de ley con el que busca una reforma a la justicia Senadores de la Comisión Primera debatieron sobre el déficit presupuestal en la rama judicial durante el 2018 En debate de control político se habló sobre las irregularidades de las aerolíneas en Colombia Y se plantearon una serie de soluciones En presencia del ministro de Ambiente Ricardo Lozano, senadores de la Comisión Quinta abrieron debate sobre el presupuesto destinado para el medio ambiente en 2019 Los senadores de la Comisión Séptima hicieron un llamado a sus colegas de las comisiones terceras y cuartas Y al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla Para que den prontas soluciones a la falta de recursos que presenta el presupuesto nacional para el 2019 La senadora Paola Holguín presenta proyecto de ley que permite congelar por cuatro años el salario de los congresistas Los ingresos corrientes de la Nación están por debajo del 13% del Producto Interno Bruto Así lo expresó el senador Arturo Char durante el estudio del Presupuesto General de la Nación 2019 Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado La plenaria de Senado fue el escenario para que los senadores de la Costa Caribe Analizaran la problemática por la que atraviesan los usuarios de la empresa Electric Caribe Se plantearon varias soluciones con el objetivo que culmine el proceso de liquidación de la empresa Se hagan las inversiones necesarias en la red eléctrica Y lo principal, que no haya incremento en las tarifas El primero en tomar la vocería fue el senador conservador David Barguil Quien hizo un recuento de las diferentes fallas de la empresa Electric Caribe Electric Caribe no solo se ha burlado de los usuarios del servicio de energía de la región Electric Caribe también se ha burlado en primer lugar de la buena fe del Estado colombiano Que luego desemboca en la omisión de las responsabilidades del Estado colombiano Para zanjar esta problemática Electric Caribe también se ha burlado de los trabajadores de la empresa De los pensionados a los que robó Y vamos a demostrarlo en este debate Sino que también Electric Caribe se ha burlado de los bancos en Colombia Y engañar a los bancos no es tarea nada fácil Vamos a demostrar, presidente, que la intervención que se dio era necesaria Que la posterior liquidación era el paso consecuente Y que la llegada de un nuevo operador Es la exigencia que hoy le hacemos al gobierno En un compromiso claro con el Caribe Su colega, el senador Efraín Cepeda Indicó que los más afectados fueron los usuarios ¿A cuántas familias no se les quitó el pan de la mesa? Y por eso hay allí un juicio fiscal De estas grandes proporciones Y estos dineros deben ser revertidos a los usuarios Durante los primeros meses de intervención También el intermentor usó la misma fórmula Pero ante el señalamiento de la Contraloría La intervención le devolvió ya a los usuarios 22 mil millones de pesos Hay que devolverle a los usuarios del Caribe colombiano Los más de 200 mil millones de pesos Que se le metieron en el bolsillo Al Atlántico le deben 58 mil A Córdoba, senador Barguil, le metieron el bolsillo de más de 40 mil A Bolívar, senador Fernando Araujo, 41 mil Al Magdalena, 21 mil Senadora María Rosario, a Azucre, casi 20 mil A La Guajira, 18 mil Al Cesar, 12 mil Mediante el truco de correr una coma Y esos recursos deben ser devueltos Porque cada vez que se metía la mano En Eléctrica Caribe Se encontraba una caja de Pandora Son varios los daños que ha hecho la empresa Eléctrica Caribe Y no se ha hecho nada Uno de ellos es la afectación a los trabajadores Indicó la senadora Daira Galvis Y nadie dice nada Y nadie ejerce acciones para que sean devueltas Y aquí no ha pasado nada Eléctrica Caribe se llevó los fondos de los trabajadores Para sus pensiones Y no hay una autoridad Que haga valer ese derecho A que se han reintegrado esos valores Por el contrario Aquí se plantean soluciones Pero en favor de Eléctrica Caribe Y no del pueblo costeño Estas pensiones todos sabemos que es Por valor de 1.3 billones de pesos Y dado que la inversión requerida del sistema Para prestar un servicio eficiente Demanda aproximadamente de 7 billones de pesos Según el ministro Según el anterior superintendente Mendoza Y según al unísono También lo asegura el agente interventor Estos costos Estos recursos Estos dineros Saldrán del sudor de los costeños La senadora María del Rosario Guerra Indicó que es crucial acabar con la cultura del no pago Pero este va de la mano Con la prestación de un servicio de buena calidad Gestionar el pago de los morosos La cultura del no pago Tenemos que acabarla 1.3 billones de pesos Son las cuentas por cobrar que tiene Eléctrica Caribe Y lo más triste de todo esto Es que aquí están entidades públicas Hospitales, colegios, alcaldías Y también hay un grupo de instituciones privadas Pero ninguna empresa Por eficiente que sea Funciona cuando no le pagan los usuarios ¿Cómo no me va a dar pesar que en La Guajira Le cortaron el servicio al hospital? Y así en varias instituciones Porque no pagaron la prestación del servicio Entonces uno de los retos que tiene hacia adelante Es volver a recuperar la cultura De pagar Pero eso tiene que ir de la mano Con la prestación de calidad del servicio de energía Por su parte, el agente especial para la liquidación De la empresa Eléctrica Caribe Javier Alonso Lastra Compartió el esquema financiero y estructural de Eléctrica Caribe De casi 5 billones de pesos Que deben ingresar al año A la caja de la compañía Representados en los generadores Transportistas Y distribución y comercialización Que se cobra en las faturas de los usuarios Eléctrica Caribe Solamente recibe De estos 5 billones El 45% Lo que recauda en generación Debe entregárselo en un 100% A los generadores Igual ocurre con los transportistas Y con lo que recauda Con la distribución y comercialización Hay que descontar El más de 23% En pérdidas de energía Que no ingresan a la caja de la empresa Y el 15-16% Que no se cobra en el recaudo Esto hace que Los ingresos reales de la empresa Solamente resulten siendo 864 mil millones de pesos Además del agente especial Para la liquidación de Eléctrica Caribe Javier Lastra Asistieron al debate La ministra de Minas María Fernández Y el presidente De la financiera de desarrollo nacional Clemente del Valle Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva Del Senado Encabezada por el presidente De la corporación Ernesto Macías Tobar Primer vicepresidente Eduardo Pulgar Segunda vicepresidenta Angélica Lozano Correa El secretario general Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamán Carrajín El partido político Cambio Radical Radicó un proyecto de ley Que busca una reforma A la justicia De ser aprobado Se eliminarían Las contralorías Departamentales Y municipales Y el Consejo Superior De la Judicatura Que sería reemplazado Por colegios de abogados El senador Germán Barón Cotrino Habló en los micrófonos De voces del Senado El ciudadano Va a tener la posibilidad Mediante un proceso De descongestión De tener resultados Tempranos Y eficientes En las propuestas Que le hace la justicia ¿A qué se refiere El precedente judicial? A que las cortes De cierre Dictan una jurisprudencia Y esa jurisprudencia Debe ser respetada Por los jueces De inferior categoría Al ser respetada Por ellos Se generan dos consecuencias Igualdad ante la ley Cualquier persona Que haga una solicitud El precedente Será siempre el mismo No importa su rango Su condición social Su religión Va a tener siempre La misma respuesta Porque la corte De cierre Sentó una jurisprudencia Y segundo Da seguridad jurídica Porque el absurdo Que se está presentando Es que A dos personas Que tienen una misma Circunstancia De hecho Dos jueces diferentes Le responden Una diciéndole que sí Y otra diciéndole que no Si nos atenemos A la decisión De la corte de cierre La respuesta De todos los jueces Sería la misma Y eso les agiliza La forma en que resuelven Sus controversias jurídicas Esa es una primera Y dos La descongestión Está programada Para dos años Otorgándole funciones A los notarios A los centros De conciliación Y a funcionarios Que la corte Constitucional Permite cuando no se Traba litis Que es litis Cuando hay controversia Entre las partes En un debate De orden Pues eso ya se hizo Y se le otorgaron A los notarios Unas facultades Sería ampliarlas Para descongestionar La justicia Y permitir que En máximo un año Después de esa descongestión El ciudadano colombiano Tenga respuesta De los jueces La reforma cuenta Con dos iniciativas Un proyecto de ley Y un proyecto De acto legislativo Que recoge Once puntos Entre los que se encuentran La modificación Al procedimiento penal El fortalecimiento De la defensa jurídica Del estado La reforma Al estatuto arbitral Y la eliminación De las contralorías Departamentales Y municipales Entre otros temas Voces del Senado La comisión primera Del Senado Llevó a cabo Una sesión En presencia De la ministra De justicia Gloria María Borrero El presidente Del consejo Del estado Germán Bula Y el presidente Del consejo Superior De la judicatura Edgar Sanabria En donde se debatió Sobre el déficit Por el que atraviesa El presupuesto De la rama judicial El senador Del partido Liberal Fabio Raúl Amín Fue el encargado De iniciar el debate Y se refirió Al presupuesto Necesario Para el periodo 2019 El presupuesto General de la nación Para la vigencia 2019 Asciende a una cifra Cercana A los 260 Billones de pesos La mayor parte Del presupuesto Se distribuye En gastos De personal Con una asignación Cercana a los 31 billones De pesos Las transferencias De ley Donde se encuentra El sistema general De participación Con una apropiación Cercana a los 114 Billones de pesos El servicio A la deuda 67 Billones de pesos Y para la inversión De la próxima Vigencia Del gobierno Del señor presidente Iván Duque Solo 36 Billones De pesos Un presupuesto Que cuando se incluye El servicio De la deuda Tiene un crecimiento Comparado Respecto a la vigencia Que hoy se ejecuta En el 2018 Del 10.9% Pero cuando se retira Lo que se apropia Como pago en amortizaciones Y abono al capital Y pago de intereses Tan solo crece El 3.7% Asimismo A dos semanas De su posesión La ministra De justicia Gloria María Borrero Hizo énfasis En su plan De trabajo Como jefe De esta cartera Con el fin De buscar Que durante Su periodo Se logre Solucionar El déficit Y ajustar El presupuesto El presupuesto Del 2019 Doctora Amin Por lo menos En las entidades Que dependen Del ministerio De justicia Otra de las voces Escuchadas Fue la del presidente Del consejo superior De la judicatura Edgar Sanabria Quien aseguró Que año tras año Se ha presentado Un desfase económico En la rama judicial Nosotros En la inversión Digamos que A pesar De la contribución Que ha hecho El Congreso De la República Para apoyar Varias de estas Necesidades Siempre hemos Advertido Que En muy pocas Leyes Cuando se imponen Responsabilidades Y se crean Cargos Falta un artículo Que es Con que se van A financiar Los nuevos Despachos Judiciales Me acuerdo Que en el Código De extinción De dominio A instancias De la Judicatura De la Fiscalía Se dijo Que para la Creación De los Cargos De extinción De dominio El Ministerio De Hacienda Tendría que Colocar los Recursos Nosotros Creamos los Cargos Pero hasta La fecha Todavía no Hemos recibido A pesar De que La ley Lo preveía Recursos Para ese Propósito Finalmente El presidente Del consejo Del estado Germán Bula Manifestó Que en el Consejo De estado Existe La disposición Para dar solución A la falta De infraestructura Y el mejoramiento De las herramientas Tecnológicas Las cuales son Necesarias Para el buen Funcionamiento Dentro de la rama Judicial El tema De tecnología Nosotros Tenemos una Gran confianza En la actual Dirección Administrativa De la rama Que el doctor Cuesta Tenemos un Punto de vista Digamos Favorable A su gestión Y creemos Que las Conversaciones Que tenemos En materia Tecnológica Van a llegar A buen Puerto La tecnología En la rama Judicial En Colombia Es muy Inferior A lo que Este país Puede Hacer En esa Materia Definitiva Y estamos Trabajando En distintos Proyectos Que tienen Que ver Con expediente Electrónico Juicio En línea Hemos Hecho Avances De todo Tipo En la sección Quinta En la Primera En la Cuarta Pero hay Que hacer Un esfuerzo Muchísimo Mayor Y Naturalmente Ese es Uno De los Puntos Centrales De la Agenda Del doctor Mauricio Que tiene Previsto Un Mecanismo Llamado El RAS Con el Banco Mundial Que nosotros Estamos Haciendo Seguimiento Un RAS Consultoría Reembolsable Voces Del Senado En la Comisión Sexta Del Senado Se llevó A cabo Un debate De control Político Donde Se analizó Las tarifas Y la Calidad Del Servicio Del Transporte De las Diferentes Aerolíneas Asimismo Se habló Sobre Las Sanciones Para Las Empresas Aéreas Que no Cumplen Con La Calidad Del Servicio El Senador Horacio José Serpa Del Partido Liberal Propuso Que Las Tarifas De Las Tasas Aeroportuarias Sean Disminuidas Con El Fin De Aumentar El Flujo Turístico En El País Esto Dijo A Voces Del Senado Estamos Tomando Un Ejemplo Que Pasó En Cartagena Disminuyeron La Tasa Aeroportuaria De 92 Dólares Por Pasajero A 38 Dólares Por Pasajero Y Eso Inmediatamente Aumentó El Tráfico De Personas Que Viajan En Avión A La Ciudad De Cartagena Más Del 38 Por Ciento En Nivel Internacional Y Más Del 26 Por Ciento A Nivel Nacional Entonces Revisemos Esa Posibilidad Pero Ojo Que Ese Descuento En La Tasa Aeroportuaria No Se Lo Gana La Aerolínea Sino Que Realmente Toque El Bolsillo De Los Usuarios Para Que Les Queden Más Baratos Los Tiquetes Y De Esta forma Viajen El Senador Serpa Tiene Que Ver Con Deficiencia Del Servicio De Las Aerolíneas Si Por Concepto De Vuelos Cancelados Demoras Retrasos La Aeronáutica Civil En El Año 2016 Cobro A Todas Las Aerolíneas 9 Millones 240 Mil Pesos Y Para Por El Mismo Concepto En El Año 2017 Cobro 11 Millones 65 Mil Pesos Por Infracciones Por Eso Es Que Cada Aerolínea Hace Lo Que Se De La Gana Y Los Que Terminan Pagando El Pato Son Los Usuarios Asimismo Juan Carlos Salazar Director De La Aeronáutica Civil Indicó Que Los Usuarios Están En Todo Su Derecho De Presentar Demandas Cuando Las Aerolíneas Incumplen Los Reglamentos Establecidos Y Habló Sobre Las Compensaciones Dadas A Los Usuarios Aeronáutica Civil Las Quejas Que Presentan Los Usuarios Son Atendidas Rápidamente En El Mismo Aeropuerto Y En Ocasiones Digamos De Manera Administrativa Por Parte De Aeronáutica Civil El Las Líneas Aéreas Son Reticentes A Cumplir Con Estas Compensaciones Que Básicamente Son El 5% De Los Casos Que Nos Analizamos A propiedad En Donde Hay Un Debate Sobre La Aplicación O No De Estas Normas Internacionales Pues La Aeronáutica Civil Ha impuesto Sanciones Por La Mala Prestación Del Servicio También La Senadora Del Partido de La Far Griselda Lobo Participó En El Debate Y Mencionó Que Es Necesario Que Las Aerolíneas Se Comprometan A Realizar Una Mejora En El Servicio Al Cliente Los Beneficios Que Recibe A Bianca No Se Comparecen Con El Buen Trato Que Deben Recibir Los Pasajeros Y Mucho Menos Los Trabajadores Y Voy A Hablar De Los Pasajeros Porque En Ocasiones Atrás En Carne Propia He Divido Lo Que Es Cancelar Un Viaje Y Retrasar Los Vuelos Estuve En La Ciudad De Cúcuta Esperando Vuelo Que Fue Cancelado Solo Porque Tenía Reconexión A Quito Me Pasaron La Reconexión Pero Vi Como Una Médico Cirujana Lloraba Pidiéndole A Los Empleados Que Por Favor La Dejaran Pasar Porque Al Otro Día Tenía Acá En Bogotá Una Cita Para Realizar Una Cirugía A Un Paciente Esas Son Las Pequeñas Y Grandes Cosas Que Afectan Pequeñas Para La Empresa Pero Grandes Porque Afectan Afectan El Trabajo Y El Desarrollo De Una Persona En Su Actividad Finalmente La Senadora Ana María Castañeda Del Partido Cambio Radical Hizo Un Llamado Al Gobierno Nacional Y A La Empresa Avianca Para Que Propongan Soluciones A La Cris Que Vive Hoy El País He Pedido Crear Una Subcomisión Para Revisar Todo El Tema De Las Tazas Aéreas Los Tiquetes Nacionales Están Pagando Alrededor De 31 32 Por Ciento Es La Carga Impositiva Los Internacionales Más Del 40 Y Es Un Tema Que También Está Consumiendo Cada Día Más A Los Us Asimismo Revisar El Tema De Techo Fiscal Que Siempre Es Un Empedimiento Para Que La Aeronáutica Civil Pueda Realizar Las Inversiones Necesarias Para También Destrabar Toda Esta Congestión Que Existe Actualmente En El País No Pueden Contratar Personal Misional Porque Tienen Un Tema Y Una Talanquera Con El Techo Fiscal Entonces Esto Sumado A Todo El Tema Que Viene Empezar A Trabajar De Manera Macro Para Que No Haya Escusa De Ningún Lado Voces Del Senado En la Comisión Quinta Se Debatió Sobre El Presupuesto Anual Destinado A La Protección Del Medio Ambiente A Lo Largo Y Ancho De Colombia El Tema Principal Se Centró En La Reducción Presupuestal Que Año Tras Año Se Ve Reflejada En Este Sector El Senador Del Polo Democrático Jorge Robledo Se Refirió A La Mala Gestión Económica Para El Medio Ambiente Durante Los Gobiernos De Juan Manuel Santos Y Álvaro Uribe Vélez Y Aseguró Que Iván Duque Va Por el Mismo Camino Yo pienso Que La Política Ambiental Del Gobierno de Juan Manuel Santos Fue Lo Podríamos Mirar Y Lo Que Veo En Medio Ambiente Es Que El Doctor Duque Va A Seguir Con Las Mismas Políticas Que Al Final Son Las Dictadas Por Todos Los Grandes Poderes Globales Y Eso Lo Sabemos Y Particularmente Por Las Mineras Asimismo El Senador Robledo Dijo Que El Ministro de Ambiente Quien Estaba Presente En La Sesión Era Resbaladizo Frente Al Tema Del Fracking Al Igual Que El Presidente De La República Iván Duque Y Que Constantemente En El Presupuesto Ambiental Los Funcionarios Encargados Se Pasan La Pelota Sin Dar Soluciones El Doctor Duque Le dio Con Cuidado El Siempre Fue Resbaloso En Esto En La Campaña O sea Eso Se Podía Interpretar De Una Manera U Pero Esto ya Está Aterrizando Y Ya Empieza Aterrizar La Ministra De Minas Y Acuérdense De Que Tarde O Temprano Va A Salir La Posición Oficial Pero Además Al Ministro Del Medio Ambiente Que Está Aquí Con Nosotros Le Han Preguntado Sobre Esto Y Él También Se pone resbaloso Entonces ¿Usted qué Opina Pues yo No soy El Encargado De decir un No Rotundo A Nada Y Después Le Pasa La Pelota Al Ministro De Minas Así Que Es Como Todos Sabemos Que El Ministro De Minas Pues Es Del Fracking Y Al Otro Que Le Pasa La Pelota Es Al Ministro De Infraestructura Entonces Lamentable Porque Tenemos Un Ministro De Ambiente Que En Ese Que Es Un Tema Crucial Tiene La Posición Del Gobierno Voces Del Senado Durante Una Sesión En La Comisión Séptima Se Debatió Sobre Los Problemas De Flujo Económico Por Los Cuales Atravienzan Los Diferentes Ministerios Y Los Centros Públicos Que Tienen El Sostén Del País El Senador Del Partido De La U Eduardo Pulgar Indicó Que El Desarrollo Del País No Se Puede Detener Por Esto Se Deben Buscar Rápidas Soluciones Bueno Aquí Hicimos Una Ronda Escuchando A Todos Los Ministros Y A Todos Los Representantes De Los Entes Descentralizados Más Importantes Del País Esta Es La Comisión Séptima Lo Atinente A Todo Lo Social Y Hemos Encontrado Que Todos Los Ministros Y Todos Los Entes Descentralizados Tienen Problemas De Flujo Económico Para Afrontar El Gasto Del Próximo Año Con Base En Esta Situación Hemos Citado Al Ministro De Hacienda Para Ver Cómo Enfrenta Esta Situación Porque El País No Se Puede Parar El País Tiene Que Atender El Problema Social Diariamente Aquí Nada Más Y Nada Menos Depende De Esta Comisión Salud Trabajo Bienestar Familiar Deporte Y Otros Entes De Gran Envergadura Que Son Los Que Tienen El Sostén Del País El Ministro De Hacienda Alberto Carrasquilla Fue Citado Nuevamente Para La Próxima Semana Voces Del Senado El Senador Arturo Char Miembro De La Comisión Cuarta De Asuntos Económicos Se Declaró Inquieto En Cuanto A La Financiación Del Presupuesto General De La Nación Y Expresó Que El Gobierno Se Tiene Que Endeudar Aproximadamente En 65 Billones De Pesos Tanto En Créditos Internos Como En Créditos Externos Asimismo Manifestó Que La Mayoría De Los Gastos Son De Funcionamiento Y Deben Ser Reubicados Como Inversión La Cual Ha Disminuido Y Llega 35 Billones De Pesos Por ejemplo Esa Partida Que Yo Veo Insistiendo El Ministro La De Los Subsidios Eléctricos De Los Tratos 1 2 3 ¿Por qué Tiene Que Estar En Los Gastos De Inversión Ese Es El Problema Si Usted Quiere Realmente Solucionar Ese Problema Póngalo En Funcionamiento Si Eso Es Una Ley La Ley 142 De Los Servicios Públicos Domiciliarios Usted Tiene Que Pagar Eso Por Ley ¿Por Que Lo Ponen En La Inversión Vamos A Sincerar La Inversión Del País Nosotros Lo Necesitamos Es Saber Que Voces Del Senado Finalizamos La Emisión Del Día De Hoy Y La Invitación A Que Nos Escriban A Través Del Correo Electrónico Voces Del Senado Arroba Senado Punto Go Punto Co Y Nos Cuenten Las Dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y Comentarios Que Tengan Frente A Los Temas Legislativos Y Tania Pueden Conectarse También Con Nosotros A Través De Las Diferentes Plataformas Virtuales Recuerden Que Nos Encuentran En Facebook Y En Youtube Como Senado Colombia Y En Twitter Pueden Encontrarnos Como Arroba Senado Go Call Utilizando El Numeral Voces Del Senado Este Programa Se Realizó Bajo La Dirección De La Jefe De Prensa Raquel Gutiérrez La Coordinación De Maritza Pardo Y En El Trabajo Periodístico Quien Les Habla Tania Melo Un Feliz Sábado Y No Se Olviden De Nuestra Cita Todos Los Sábados Y Domingos A Partir De Las Siete Y Treinta De La Mañana Voces Del Senado Programa Institucional Del Senado De La República De Colombia Domingos 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 Domingos